Tras casi un año después del estreno del especial del multiverso, mucha gente se ha quedado con ganas de ver más. Y hace no mucho tiempo el creador de la serie Thomas Astrup mencionó a través de sus cuentas de Twitter dos cosas que me hicieron tener la idea de este video en este preciso instante del tiempo. La número uno es que mencionó que todo un universo alrededor de Shady Bajicla o Noir ya lo había pensado y ya había sido creado. Y la otra es que el hecho de haber introducido al villano del especial del multiverso conocido como el Supremo era por algo y que no lo hacían por casualidad. Y ante esto y debido a que a mucha gente le gustó el especial del multiverso, no sería extraño plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría en un especial del multiverso 2? En una segunda parte de este especial o inclusive si nos vamos más allá. En una posible serie spin-off que aborde a los personajes que nos presentaron en este especial e incluso más. Y es por eso que estoy haciendo este video. No sin antes decirte que he creado una lista de reproducción para que veas el lore de los personajes de este especial y todo lo que se sabe acerca de ellos si este universo paralelo te gustó. Así que estará apareciendo por acá, ¿vale? Ahora sí, sin más preámbulos, 10 cosas que yo creo que pasarían en el especial del multiverso 2 guiándonos con la lógica de la serie y con la lógica evidentemente del anterior especial. La número 1. Veremos el universo de Shady Baj y Clone Noir ahora sí al 100%. Durante el primer especial del multiverso tuvimos solamente el universo que conocemos todos en la serie, es decir, el universo original. Pero si es que un especial del multiverso 2 sale a la luz, yo creo que este especial va a transcurrir en el otro universo. Así como ya pudimos ver que en el primero Shady Baj, Clone Noir y Esperia visitaron el universo clásico, digámoslo así, pues yo creo que ahora le toca el turno a Lady Baj, Clone Noir e incluso a la nueva portadora del Miraculous de Hawk Moth, que es Lila y que a partir de ahora llamaremos Chrysalis, de visitar el universo paralelo de estos personajes que pudimos ver en el especial. Pero más aún yo creo que podría suceder en los dos universos. Permíteme explicar esta mini teoría. Si es que vemos un especial del multiverso 2, posiblemente todo sea gracias a que Shady Baj, Clone Noir y Butterfly, Esperia, van a pedirle ayuda a Lady Baj y Clone Noir del universo original nuevamente. Ese sería el nexo que yo creo que conectaría este nuevo especial, porque si no, no hay ningún otro motivo por el cual Lady Baj y Clone Noir vayan a ese otro universo paralelo. De ser así entonces, posiblemente en el universo de Shady Baj esté pasando algo, esté pasando algo malo que se relacione con el Supremo, quien hasta el momento sabemos es el villano de ese otro universo. ¿Cómo es que les van a pedir ayuda? Pues obviamente a través de Ubiquity, que se trata de Alia. Y es así como, ahora por el contrario, Lady Baj y Clone Noir van a tener que ir al otro universo para asistir a Shady Baj y Clone Noir en su batalla contra el Supremo. Y estoy seguro que incluso en este especial del multiverso 2, el Supremo podría ser derrotado. Pero eso es algo que voy a discutir en unos minutos, en otra cosa que creo que va a suceder, ¿vale? Y entonces aquí viene la segunda cosa que va a pasar. Número 2. Veremos las versiones alternas de los personajes de la serie. Creo que el especial del multiverso tuvo mucho potencial, que entiendo que lo hayan manejado con la situación con la cual lo manejaron. Pero al tener tanto potencial para variar tantas cosas de la serie, incluso contarnos una especie de historia nueva, creo que sí fue muy desaprovechado. Así que si hacen un especial del multiverso 2, en definitiva, lo que creo que todo mundo quiere ver, lo que creo que incluso los escritores del show nos deben e incluso lo saben, sería ver las versiones alternas de varios personajes que ya conocemos en la serie. Ya pudimos ver la versión alterna de Alia y de Nino, incluso la de Gabriela Grest, y obviamente la de los protagonistas. Pero en la serie hay muchos otros personajes que igualmente son muy queridos por el fandom, que seguramente a la gente, claro que le gustaría ver. Como por ejemplo, ver una versión alterna de Chloé Bourgeois, o una versión alterna de Luca, que son personajes que ya más o menos tenemos bien modelados, como son en nuestra cabeza, pero que definitivamente, su versión alterna podría ser completamente diferente. Así que aprovechando que posiblemente en el especial del multiverso 2, yo creo que Lady Baj y Cat Noir van a visitar este universo, pues podríamos tener un vistazo de cómo es, qué tan destruido está por el Supremo, o si no está tan destruido, si simplemente van solo contra ellos, cómo funciona el tema de la escuela, cómo funcionan los personajes, a lo mejor tienen nuevos amigos, tienen nuevas historias, todo lo que signifique conocer a más personajes, creo que aquí lo podríamos ver sin lugar a dudas, y sinceramente yo estaría encantado y fascinado con esto. Hablando precisamente del otro universo paralelo, algo que menciona Tiki en el especial del multiverso 1, es que todos los Kwamis tienen una especie de mente colmena, y que todos los Kwamis viven en todos los universos a la vez, o sea que básicamente Tiki ya tenía el conocimiento de que había otras versiones de Lady Baj y Cat Noir en otros universos, y que seguramente hay millones de versiones. Ante esto entonces estoy seguro que una cosa muy interesante, y que se queda con el puesto número 3, sería a los diferentes Kwamis viviendo en diferentes universos a la vez, es decir, que nos expliquen mejor este concepto del cual habló Tiki en el especial 1, que nos expliquen cómo funciona su mente, o cómo funcionan las ideas en la mente colmena, que aparentemente todos los Kwamis tienen, porque lo que sabemos es que evidentemente hay varias versiones también de los Kwamis en los universos, pero ¿todos se comparten ese conocimiento? ¿Todos tienen conciencia de que en un universo pasa esto, y en otro esto, y en aquel aquello, y así? Bueno, eso sería sin lugar a dudas muy interesante de poder explorarlo, y que nos lo expliquen. Aquí de hecho podríamos tener una interacción entre la Tiki del universo de Clone Wars, y Shady Bug con la Lady Bug del universo que conocemos, lo cual sin lugar a dudas también sería súper súper interesante. Como número 4, acabar con el Supremo de una vez por todas. Yo creo que si se animan a hacer un especial 2, el Supremo ya no va a pasar de aquí. Como bien Thomas Astrup dijo hace mucho tiempo, una serie spin-off sería bastante cara de hacer, por lo tanto yo creo que no van a hacer otra serie como tal del especial del multiverso. Como bien Astrup dijo, pues el presupuesto quizá no dé para tanto, pero otro especial estoy seguro de que si lo pueden hacer, les encantaría hacerlo. De ser así, creo que el Supremo sería derrotado en este especial. Ahora con la ayuda de Lady Bug y Cat Noir del universo original, además de tener en su equipo a Shady Bug, Clon Noir y Esperia, sería básicamente 5 portadores contra el Supremo, que si bien tiene todos los Miraculous, no tendría los más fuertes que vienen siendo los de Lady Bug y de Cat Noir, además de que aquí son por dos, porque pues hay dos versiones de este Miraculous. Yo creo entonces que con esto fácilmente podrían terminar con él de una vez por todas, y así también pues darle la paz a este otro universo. Así que como cosa número 4, creo que acabar con el Supremo lo podrían hacer en un especial del multiverso 2. Sin embargo, aquí pasa algo súper interesante, que no pudimos ver como tal en el especial del multiverso 1, con lo cual yo me quedé con muchas ganas de ver eso, de hecho antes de que se estrenara dicho especial, mencioné como una especie de teoría loca, pero estoy seguro de que si hacen un segundo especial de esto, va a pasar. Y me refiero a la cosa número 5. La cosa número 5 sería que el Supremo se va a aliar ahora sí con el Hawk Moth del universo original, o del universo mejor dicho que conocemos. En este caso se aliaría con Lila. A ver, se supone que en lo que va de la temporada 5, nunca más supimos nada de Shady Bug y Clown Noir, ¿cierto? Por lo que entonces eso quiere decir que el especial del multiverso 2, va a transcurrir después de los sucesos de la temporada 5, posiblemente incluso después de los sucesos del especial de Londres, y por lo tanto ya para estos momentos vamos a tener que Lila será la portadora del Miraculous de la Mariposa, y por lo tanto la nueva villana. Estoy seguro de que así como Lady Bug y Cat Noir podrían cruzar al universo de Shady Bug y Clown Noir, el Supremo podría cruzar, utilizando el Miraculous del Gallo, al universo original, de tal manera que el especial del multiverso 2 no solo transcurra en el universo paralelo, sino también en el universo original, y de algún modo u otro entonces, a mitad del especial quizá, Lady Bug y Cat Noir, Shady Bug y Clown Noir y Hesperia, se van obligados a cruzar al universo de la serie, y de esa manera entonces ahí, el Supremo quizá, ya para ese momento, se alíe con el portador del Miraculous de la Mariposa, que en este caso, repito nuevamente, se trata de Chrysalis, Lila. Y de esta manera, ahora sí podríamos tener a dos villanos, contra Shady Bug y Clown Noir, contra todo el equipo de las dos Lady Bugs, los dos Cat Noir y Hesperia, y ahora sí quizá la cosa esté un poquito más emparejada. La verdad, creo que algo así no lo veo tan descabellado de que pueda suceder. Eso sí, lo interesante, ahora que me lo estoy planteando de esta manera, sería ver cómo se ve Shady Bug, Clown Noir, etcétera, etcétera, con los nuevos diseños de la serie, y con la nueva animación, ya que recordemos, el especial de Londres, es el último especial, que va a tener la animación, que ha tenido toda la serie, hasta ahora. Así que sí, sin lugar a dudas, sería una cosa muy curiosa, la verdad. En fin, que el Supremo se alíe con Lila, en el universo original, y que nuevamente estemos cruzando entre universos, es algo que como dije, veo muy factible. Y entonces, ahora viene una segunda cosa, que yo me quedé con ganas de ver, en el especial del multiverso 1, que también tuve como teoría, pero que ahora sí creo que podría suceder, y que aquí en este video, vendría a ser la sexta cosa, Butterfly, o Speria, contra Chrysalis. En el especial del multiverso 1, yo tuve como teoría, y que al final no se cumplió, que la versión maligna, que todos conocemos, o sea, Monarch, peleara contra la versión buena, del portador de la mariposa, que en este caso era Speria. Yo pensé que en el especial 1, no iban a pelear, así como Shady Baj y Clown Noir, iban a pelear lógicamente, contra Lady Baj y Cat Noir, pues yo dije, ok, aquí va a ser al revés, Speria, la versión buena, va a pelear contra Monarch, de algún modo u otro, vamos a ver, como se desarrolla la batalla, para incluso, notar como es que, quizá el Miraculous de la mariposa, tiene otras funciones, tiene otros poderes, o como sería una pelea, entre estos dos portadores, nada más, pero al final, no sucedió, sin embargo, creo que lo hicieron, porque desarrollar una pelea, entre el Gabriel Agreste, bueno contra el malo, sería muy extraño, creo que los escritores, no lo hicieron, debido a que, sería complejo de escribir, ya que el Gabriel Agreste, bueno, vería que realmente, su versión maligna, no es maligna, solo porque sí, sino porque tiene motivos, los cuales son, hasta cierto punto, muy razonables, y humanos, de esa manera, a lo mejor, pondría en tela de juicio, la moralidad de Speria, y podría convertirse, en alguien malo, con la influencia de Monarch, o al menos, que había esa posibilidad, al final de cuentas, era complejo de escribir, y creo que ese es el motivo, por el cual, no lo hicieron, pero, ahora que la portadora, del Miraculous de la mariposa, en el universo original, es alguien completamente nueva, y ajena a Speria, ya no son la misma persona, yo creo que ahora, sí que lo podríamos ver, un Speria contra Chrysalis, o un Gabriel Agreste, contra Lila, creo que sería, muy interesante, la verdad, incluso por el contexto, que tienen en la serie original, aunque no se traten, de los mismos personajes, como tal, sobre todo, del lado de Gabriel, al final Lila, sabemos que le guarda, muchísimo, pero muchísimo, resentimiento a Gabriel, al menos, en el universo original, así que, ¿por qué no desatar, esa rabia, que tiene acumulada, contra este personaje, que ya no pudo desatar, porque Gabriel, falleció, al final de la temporada 5, pero ahora, con su versión alterna, que es buena, no sé, suena bien, ¿no? o sea, si tú lo piensas, de la forma, la que lo estoy diciendo, es un buen planteamiento, de batalla, y no está tan compleja, de escribir, como a lo mejor, la de Speria, contra Monarch, así que, yo creo que ahora sí, en este especial del multiverso 2, si se animan a hacerlo, podría suceder algo, de este estilo, y sin lugar a dudas, sería excelente, como cosa número 7, supongamos que, el Supremo, es completamente derrotado, lo cual, como dije, naturalmente, creo que pasaría, en este especial, entonces, los Kwamis, que están bajo, las órdenes del Supremo, quien nosotros inferimos, se trata del Maestro Fu, serían liberados, y entonces, aquí viene la pregunta, súper interesante, ¿qué portador tendrían, o cómo serían distribuidos? ¿se quedarían, con un solo guardián? ¿se quedarían, con alguien más? ¿o qué es, lo que pasaría? yo, en un video, del pasado, bueno, del pasado, de hace menos de un año, dije que, a lo mejor, una de las cosas, más interesantes, que podrían suceder, en el especial, del multiverso 2, cuando expliqué, el lore, de cada personaje, es que quizá Gabriel, se pueda convertir, en el guardián, de los miráculos, eso sería extraordinario, y a lo mejor, incluso hasta probable, dado que, él es el que más experiencia, tiene con los miráculos, es el que comandó, de algún modo u otro, a Shady, Bajia Klaonar, contra el supremo, y a diferencia, de Marinette, en la serie original, en este universo, parece que, Gabriel tiene este sentido, de liderazgo, mucho más grande, entonces, no sería extraño, que los Kwamis, al ser liberados, del supremo, encontrasen, en Gabriel, a un nuevo maestro, de los miráculos, o un nuevo guardián, mejor dicho, sin lugar a dudas, eso sería, completamente, extraordinario, sería una locura, pero entonces, a lo mejor, Gabriel decide repartirlos, y aquí entonces, sería muy curioso, ver como, a lo mejor, algunos de los Kwamis, que nosotros ya concebimos, que tienen ciertos portadores, como el de la serpiente, con Luca, o como, por ejemplo, el de la abeja, con Zoe, ahora en este otro universo, sea diferente, a lo mejor, no sé, el del conejo, acaba en manos de Zoe, y el de la serpiente, acaba en manos de Nathaniel, o algo de ese estilo, bueno, sería una locura, por completo, definitivamente, pero, tendrían literalmente, las páginas abiertas, para poder escribir, lo que se les dé la gana, y experimentar con todo, sería, extraordinario, como punto número 8, y ya que seguimos hablando, sobre una posible derrota, del supremo, como punto número 8, invocar, a Jimmy, como seguimos hablando, de una posible derrota, del supremo, estoy seguro, de que desde un inicio, y yo también me lo pregunté, de hecho, salió la pregunta de, ok, y si es que Shady Bug, y Clonar, se hicieron buenos, por qué no fusionar, sus miraculous, y Tiki y Plag, ya no tienen los sellos, invocan a Jimmy, y restauran, el universo, que el supremo, arruinó, con un deseo, pues, sería algo interesante, pero la verdad, es que, bajo la moralidad, que parece, que Shady Bug, y Clonar, adoptaron, al final, del especial, del multiverso, junto a Hesperia, no van a hacer, algo de este estilo, y lo digo, porque si es que, pidieran el deseo, entonces, todo el universo, sería restaurado, todo lo que han vivido, Shady Bug, Clonar, Hesperia, no pasaría, y estoy seguro, de que, y repito nuevamente, con esta nueva moralidad, conocimientos, que adquirieron, al final, del especial 1, pues, seguramente, no querrán, reiniciarlo todo, por eso, es que seguro, no van a pedir, el deseo, con Jimmy, y tampoco creo, que lo vayan a invocar, una vez, que derroten al supremo, no van a restaurar, todo a como era antes, aunque lo normal, y lo natural, de hecho, era que nosotros, nos preguntáramos, bueno, pues, ahora pueden hacerlo, porque no lo hacen, como bien vimos, en el especial, del multiverso, esa actitud nueva, ya no va acorde, a Shady Bug y Clonar, así que, como cosa 8, invocar a Jimmy, no creo que lo hagan, cosa número 9, a ver, creo que es evidente, que el supremo, por más malo que sea, y por más que haya asesinado, a la madre de Adrien, Emily, y todo esto, evidentemente, no le van a pagar, con la misma moneda, por lo tanto, una vez que el supremo, pueda ser derrotado, en el especial, del multiverso 2, y una vez, que todo vuelva, digamos, a la normalidad, con este tema, pues seguramente, la orden de los guardianes, va a ser restaurada, como en el universo, original, de la serie, de tal manera, que una vez, con esta orden, en el universo paralelo, seguro, que el supremo, va a ser juzgado, por esta orden, y ellos sabrán, lo que hace en él, así que en este otro universo, el maestro, fue maligno, seguramente, que se va a volver bueno, seguramente, pero, va a pasar a disposición, de la orden de los miráculos, por lo que, en el universo paralelo, seguramente, no va a existir, un maestro como tal, y como dije, el nuevo guardián, de los miráculos, pase a ser, Gabriel Agrest, sin lugar a dudas, esto va a ser, un desenlace, completamente diferente, que de hecho, abre, incluso, para una tercera historia, un tercer especial, o incluso, una serie, completamente nueva, yo es que aquí, le veo mucho potencial, que los escritores, no están viendo, o a lo mejor, si están viendo, pero no quieren apostar por él, pero bueno, y finalmente, como cosa, número 10, que creo que va a pasar, una nueva amenaza, en el universo paralelo, creo que así como, pueden derrotar al supremo, en el universo, de Shady Baj, y Clonoir, al final, de un posible especial, del multiverso 2, también, la probabilidad, ahora que los miráculos, han quedado, digamos, libres, de que aparezca, un nuevo villano, o villana, es completamente alta, incluso, podría ser, la lila del universo paralelo, quizá, o incluso, Tomoe Sruji, que a lo mejor, en este otro universo, también es mala, pero ahora, con todos los héroes unidos, con el supremo derrotado, y con Gabriel Agrest, como posible, nuevo, guardián, de la caja de Miraculous, la verdad, no vería nada, pero nada descabellado, que un nuevo villano, o villana, aparezca, para querer quedarse, con algún Miraculous, de la caja, y robárselo, ahora que verá, una ventana de oportunidad, una nueva amenaza, para Shady Baj, y Clonoir, y de esta manera, creo que podría concluir, un especial 2, dejando la puerta abierta, para lo que sea, que puedan, hacer en el futuro, con este universo, ya sea un spin-off, en una serie, que sin lugar a dudas, creo que la rompería, por completo, la verdad, creo que sería, un éxito rotundo, y por otro lado, también si quieren hacer, un especial 3, podrían hacerlo, es que esto, tiene para dar, mucho, 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 mucho de sí, como dije, yo creo que los escritores, ven el potencial, pero hay algo ahí, que hace que no apuesten, por él, y no sé qué sea, porque dinero, no lo creo, ya que están produciendo, una película 2, y sinceramente, aquí mi pregunta, para ti sería, que te gustaría ver más, una película 2, de Miraculous, como la película 1, o, una serie, spin-off, del especial del multiverso, o mejor dicho, de todo ese universo, y a mí me lo preguntas, es que yo lo tengo clarísimo, una serie, spin-off, del universo, de Shady Bug y Clone War, 100%, y no porque la película, no me guste, sino porque veo, más conexiones, con la historia, que ya todos conocemos, y además, creo que es más interesante, sinceramente, pero, ¿tú qué preferirías, si es que fueras SAG, y tuvieras que destinarle dinero, a un proyecto? Por favor, déjalo acá abajo, en los comentarios, que yo estoy emocionado, por leerte, y ahora sí, sin nada más que decir, estas fueron, 10 cosas que podrían pasar, muy locas, en el especial, del multiverso 2, de Shady Bug, y de Clone War, sin nada más que decir, de este lado, estará apareciendo el botón, para que te suscribas, a este canal, y actives la campanita, de notificaciones, y de este lado, estará apareciendo, mi video, más reciente, sin nada más que decir, bye bye.